Desde el domingo, Raúl Castro ya tiene 10 años en el poder de Cuba. El mandatario socialista ha sido protagonista de una época de apertura económica y acercamiento con Estados Unidos. Yuri tiene un pequeño cartel en su negocio para defender su visión de que las cosas han cambiado. Porque existe el visito ese, que si tú hacías algo particular antes, te lo quitaban. Ya no, ya eso aburrió ya. Ahora el gobierno, el Estado cubano tiene una plena confianza en los cuentapropistas porque es el futuro. En la actualidad, medio millón de cubanos de una fuerza laboral de casi 5 millones trabaja por cuenta propia, impulsados por la reforma de Raúl Castro. En 2005, un año antes de que asumiera el poder, la cifra de los llamados cuentapropistas no superaba los 165 mil. Ahora los cubanos pueden viajar con menos trabas, tener negocios, acudir a restaurantes privados, tienen acceso a internet, incluso pueden vender y comprar casa o auto. Él ha tomado muchas medidas que han favorecido muchísimo al pueblo, a la clase obrera, al campesinado, a los cuentapropistas. Él ha hecho muchas cosas a favor del pueblo en poco tiempo. En 2018, Castro dejará la presidencia, gracias a que impuso un límite de dos mandatos consecutivos. El menor de los Castro hizo flexible el modelo socialista soviético, que colapsó tras la caída del bloque en los 90 y que forzó a emigrar a miles de isleños. El economista Pavel Vidal, que trabaja en la Universidad Javeriana en Colombia, dijo a France Press que los resultados del mandatario aún están muy por debajo de las expectativas, además de que sigue conservando el partido único que castiga la disidencia. Gracias. 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 Gracias.